Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Con quien recibimos a Leandro Tromín con un aplauso. Vamos arriba, vamos con todo en esta nueva etapa nacional. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Javi, ¿todo bien? Bien, Leandro, bien. Realmente, bueno, el deseo de mucho éxito en esta nueva etapa que te la ganaste con tus rendimientos en diferentes equipos y en el último año en Cerro Largo. Así que, bueno, nada, es el deseo seguramente de todos los bolsos porque tu éxito va a ser el de nacional y ojalá que cuando tengas esas oportunidades puedas aprovecharlas y puedas demostrar lo que has venido demostrando este último año en Cerro Largo. Así que me imagino muy feliz de volver a Nacional, de volver a tu casa, el equipo que sos hincha y que se vas tatuado en la piel y en el corazón. Así que vamos arriba, Leandro. Me imagino que muy feliz. Bueno, muchas gracias ahí por todo lo dicho. La verdad que sí, muy feliz, contento de haber vuelto, bueno, de llegar de vuelta a los céspedes, de empezar, deseando de empezar a vestir esta camiseta y, bueno, la verdad que, bueno, empezar bien la pretemporada, de seguir bien a tono, que por suerte llegué bien y, bueno, que estos amistosos, sobre todo los clásicos, nos vaya bien para armar un lindo campeonato. Ojalá, ojalá, Leandro, ojalá que así sea. Me imagino que, bueno, que en este periodo de esa posibilidad de volver a Nacional, se vive con mucha ansiedad. ¿Cuándo te confirmaron cómo se dio esta vuelta al decano, Leandro? Bueno, la verdad que sí, estaba muy ansioso. Se había comentado ya después que en el medio del campeonato, en el partido después de Peñarol, ahí había llevado un poco el rumor que estaban interesados, nada concreto, y, bueno, cuando termina el campeonato, llegó un poco más el interés. Yo, la verdad, estaba esperando cosas del exterior, estaba con algunas cosas también, obviamente, lindas, pero, bueno, después a los días me llamó Pablo, me dijo que, Pablo es mi representante, que, bueno, que Nacional me quería, que era de gusto, de respeto, y, bueno, y ahí se filtró un poco la información. La verdad, la gente me empezó a escribir, mis amigos, mi familia me daba para adelante, y, bueno, yo me terminé convenciendo que era algo lindo para mí, como dije, una revancha, y, bueno, y también disfrutar un poco, y creo que hoy estoy más maduro para afrontarlo de una mejor manera, y, bueno, y así llegó la oportunidad que terminé diciendo quedarme. Qué bueno, qué bueno lo que nos contás, y que hayan jugadores con ganas de vestir la camiseta nacional, y de esa sed de revancha que vos también tenés. Leandro, ¿cuántos años tenés en estos momentos? 25. 25 años, como vos dijiste, te agarran una etapa muy maduro, donde, bueno, has pasado por diferentes equipos, y donde has destacado en Cerro Largo, en una posición donde el otro día, hablando con respeto, y también me imagino que, bueno, lo va a hablar contigo, cuando empiecen los tácticos, y no sé si ya tuviste una charla, pero nos decía que, bueno, que te visualizan en el 4-2-3-1, atrás del 9, donde has jugado mucho ahí en Cerro Largo, y donde has hecho muchos goles, y donde has sentido muy cómodo jugando atrás del 9, y no tanto como extremo por derecha. No, la verdad que hoy yo he visto muchos mensajes, o sea, en redes sociales, que extremo, yo ya no soy extremo, como bien dice, un engancho doble 9, con un poco más de soltura, de poder moverme. Pero hoy en el puesto me siento cómodo ahí, y bueno, obviamente si tengo que dar una mano para afuera, será dependiendo del partido, pero la verdad que hoy ese es mi puesto, esa es mi función, y me siento muy cómodo. Qué bueno eso, Leandro, con goles de tiro libre, incluso te padecimos allá en Tacuarembó, con ese golazo que le hiciste a Nacional, y que por respeto no gritaste, pero que bueno, has de alguna manera mutado en esto del fútbol, y aprendido a jugar en diferentes puestos, y hoy te sentís que ese es tu puesto, porque cuando arrancaste por ahí en la primera, jugaste muchos partidos de extremo derecho, y después, bueno, hace mucho tiempo ya venís jugando ahí, jugaste algún partido de 9 también en algún otro equipo, pero ese es tu puesto, ahí atrás del 9, o de doble punta al lado de un 9. Sí, bueno, en Montero City me tocó, como jugamos 4-3-3, me tocó jugar de 9, como vos decís, pero como era un juego diferente, que tenías que moverte mucho, casi no lo era, pero por eso, o sea, me siento más un doble 9, un enganche, porque no soy alto, no tengo un juego tanto de apoyar, sino un poco más de recibir, y tratar de ir hacia adelante, que esos 9, ¿viste?, es más, de aguantar, de ganar cabeceando. Pero está, hoy esa es mi posición, como te dije, me siento muy cómodo, me he adaptado muy bien, y que bueno, ya vengo de hace un largo tiempo jugando ahí, y bueno, y este año lo pude destacar, gracias a Dios. Leandro, acá te habla Gonzalo, bueno, la verdad que muy contento de tu vuelta a Nacional, y contame algún detalle del entrenamiento de hoy, que pudiste hablar con Pablo Repeto, cómo encontraste la ciudad deportiva de los EPS. Bueno, Gonzalo, buenas tardes. Bueno, la verdad que hoy ya, como empezó, empezó con un tema de que hay poco tiempo, de que hay que estar bien, Nacional había mandado los trabajos para los pobres que estaban ahí, para que lleguen a punto, sabiendo que había poco tiempo, y bueno, hoy lo dijo el entrenador que iban a empezar de medio hacia adelante, porque creyendo que todos los jugadores habían entrenado, y la verdad el entrenamiento fue un poquito fuerte, como dije, sabiendo que tenemos los amistosos ahora ya el 17, y bueno, la verdad que, bueno, con Pablo no hablé, no hablé nada, él dijo que en la presentación dijo que iba a ir hablando en estos días de algunas cosas, también dijo claras otras, pero tal, la verdad no tengo ningún apuro, quiero estar ahí tranquilo, disfrutar, como dije, con la responsabilidad que se merece, pero, pero está, haber vuelto ya, ya es muy lindo, y todo lo que ha cambiado el club, sin dudas. Sí, me imagino, reencontrarte con los céspedes totalmente renovado, ¿qué es lo que más te llamó la atención, Leandro? Bueno, y bueno, creo que lo que nos ha llamado la atención a todo, esto de la parte nueva del vestuario, de gimnasio, la parte de nutrición, la parte, bueno, del mono, del equipo era ahí, que la verdad está a último nivel, que, bueno, yo vengo de Cerro Largo, estábamos a un nivel muy bajo, pero, pero bueno, cada uno tiene que aprovechar eso, creo que eso, el jugador depende de él, por más que lo tiene, siempre va a depender de uno, y si lo aprovecha, creo que va a ser beneficioso para todos. ¿Dónde crees vos, haciendo el autoanálisis, y ese repaso de tu carrera, que has mejorado en este último tiempo? Y yo creo que, bueno, como lo dije varias veces, yo creo que lo que mejor me pasó fue tener continuidad, de poder equivocarme, y seguir jugando, porque obviamente partidos malos, creo que los tienen todos, y obviamente yo los tuve, pero tenía la confianza del otro partido, de mi compañero, del cuerpo técnico, y pude seguir, me tocó, bueno, un año bastante parejo, como lo comenté, yo me propuse estar en 7, 8 puntos cada partido, para intentar ser parejo, de no tener altibajos, y bueno, lo tuve trabajando casi todo el año, y no te digo que lo logré, pero me sentí muy cómodo con lo personal. Y después que mejorado, bueno, yo creo que un poco la definición, que me venía faltando de Torque, que había tenido muchas chances, y había fallado, y bueno, este año entraron varios goles, y algunas asistencias también. Y el tema de los tiros libres, siempre, de alguna manera, lo entrenaste, es algo que ahora, en este último año, se te dio la chance, y has convertido, ¿cómo venís? Porque nosotros, en tiro libre, venimos malena, hace dos años nacional, más de dos años, que no hace un gol de tiro libre, ¿quién te diga que seas, el que rompe la racha nacional, de tiro libre? Y bueno, esa parte, obviamente, me gusta tomar esa responsabilidad, hoy justo me lo preguntaron también, y fue algo que yo dije, el tema del gola nacional, yo tomo la responsabilidad, porque bueno, es mi trabajo, y obviamente, siempre con el respeto, como vos dijiste, en principio de la charla, de haber pedido disculpas, pero me gusta tomar esa responsabilidad, manejar la plata quieta, no solo los tiros libres, o penales, porque la verdad que eso lleva a un gol de uno, pero los córner, y los tiros libres de costado, que bueno, hoy en día, el gol se hace dentro del área, y suman mucho, sabemos que pegando bien, hay muchas oportunidades, y bueno, obviamente, lo tengo que entrenar, porque no te digo que le pego excelente, pero tengo que estar siempre entrenándolo, para sentirme cómodo, y bueno, y tratar de poner la pelota ahí, a donde tiene que ir. Y vos hoy te considerás un pateador de tiro libre, o sea, por ahí capaz que en la formativa lo eras, o no tanto como hoy, decís, bueno, hoy a mí dame esa responsabilidad, me gusta, lo entreno, ¿te considerás un pateador de tiro libre? Sí, sí, la verdad que sí, hoy tengo confianza, bueno, capaz que se acuerdan o no, yo acá en Nacional había hecho dos goles, en una gira que hicimos al interior, en Tacuarembó y en Artigas, que había hecho dos goles de tiro libre acá, Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero sí, más que nada, por tomar una responsabilidad, y bueno, saber que suman lo personal también, eso cada uno lo tiene consciente, y bueno, sí, si te digo hoy, me considero, pero para todo, para, como te dije, tirar centro, tirar córner, patear tiro libre directo, me gusta todo porque, bueno, lo entreno, y obviamente quizás haya alguno mejor en Nacional que yo, y bueno, le tocará que el técnico diga, sin duda. Bien, Leandro, ¿y cómo te imaginás esta nueva etapa Nacional? ¿Cuáles son tus sueños? Y bueno, yo, el sueño principal, como me dije, mi revancha, es poder rendir, pero para poder rendir, tengo que jugar, tengo que demostrar, en el día a día, y bueno, yo vengo con ese objetivo, yo creo que este es un año, muy importante, como dije, yo tenía opciones para irme, y decido quedarme, pero yo sé que si, este año, nos va bien a Nacional, y me va bien a mí, es un, como quien dice, una catapulta, mucho más grande, de lo que podría haber sido, salir de Cerro Largo, sabemos que es mucho más vistoso Nacional, que todo lo que genera el equipo, y bueno, tratar de aprovechar este año, dar lo mejor, yo firmé por dos años, pero, pero con la tranquilidad, de que este año, o sea, no la tranquilidad, sino la expectativa de este año, jugar, demostrar, y bueno, y si sale algo, obviamente, siempre, con el tema del club, eso, no te voy a hablar ahora de eso, cuando falta un montón, primero hay que empezar ahora. Y, y aparte, viene el Copa Libertadores, también, ¿no? Todos esos, los clásicos, ahora de verano, que si bien son amistosos, marcan desde lo anímico, ¿ya te lo estás imaginando esos partidos, Leandro? ¿no? Y, bueno, la verdad que lo que más me imagino ahora, sí, son los partidos contra, contra Peñarol, me toque jugar o no, no lo sé, bueno, es lo que sí me vengo imaginando, me lo vengo pensando, yo lo, lo trabajo ahora, seguramente en estos días, estoy charlando con, con mi psicólogo, porque, yo trabajo mucho con eso, y, y bueno, después lo Libertadores, obviamente, también, es algo lindo, falta, falta todavía un tiempito, pero, tenemos este tiempo de preparación, después de cargar que el campeonato, para ir formándonos bien, y bueno, lo que nos toque en Copa, que sabemos que siempre son difíciles, la verdad, hay que, hay que dar el máximo en cada partido, y bueno, esperemos hacer una buena Copa, y sobre todo también en el campeonato uruguayo. Ojalá, ojalá que así sea, Leandro, vos sabés que cuando le fuiste a pedir la foto a Pereiro, estaba cerca yo, estaba ahí a, a no sé, 10, 15 metros de ustedes, no te saqué, no, no saqué que eras vos, este, lo vi al Tonga después, me di cuenta, pero, te vi hablando con él, y después vi la foto que subiste en las redes sociales, sé que, que bueno, que te una ahí una, una linda relación, y bueno, este, y me imagino que, que ahora que estás en, en Nacional, las charlas están, y Tonga, pegás la vuelta, sé que no depende de él 100%, pero, pero esas chanzas me imagino que están, y toda la hinchada estamos anhelando que, tenerlo también al Tonga, por qué no, en esta, en esta temporada, más allá que sabemos que es muy difícil. Bueno, la verdad que, que sí, los mensajes llegan, de muchos, es compañero, de jugadores que pueden volver, o que no, y, y bueno, sí, hay charla, con el Tonga le hablé, obviamente sabemos que es complicada la situación de él, por, por cómo está, en dónde está, y que es joven, y yo creo que él va a querer seguir en Europa, pero, pero, obviamente todos queremos que vuelva, sabemos lo que, lo que demostró, lo que puede demostrar, si viene, bienvenido sea, que sabemos que va a dar lo mejor de él, y bueno, obviamente, esperemos que, a ver qué es lo que pasa. Sí, vamos a ver, este, obviamente no depende de él, depende de Cagliar, tiene contrato, su representante, no sé, de mil cosas, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Leandro, tenés tatuado Nacional en la espalda, lo llevás, este, desde hace mucho tiempo tatuado, ¿cómo fue esa decisión de tatuarte, el Gran Parque Central, este, de, de, bueno, de tatuarte a Nacional en la espalda, y qué reacción tenían tus compañeros de otros clubes, cuando te venía, te veían, bueno, tan fanático de Nacional. Bueno, la decisión obviamente, es porque yo, vine a los 10 años a Nacional, Nacional, más allá de, de haber jugado, me formó como persona, como compañero, como, como todo, porque nosotros dejamos nuestra familia de chicos, me mandó al liceo, me mandó a, a todo lo que podía, tenía que hacer, como cualquier vida normal, me lo mandó a Nacional, y, como sueño primario, siempre uno quiere debutar en primera, y bueno, eso, esa foto fue de la presentación nuestra, cuando se hacía la presentación en su momento, de, de los equipos, del equipo, mejor dicho, y, y bueno, fue una foto que, que la vi, que me gustó, eh, que bueno, lo tomé igual varios, varios años después, en un gusto, casi, en mi segunda, cuando me tocó subir nuevamente con, con el cacique Maguina, más o menos, por ahí fue, pero bueno, obviamente fue por el fanatismo, por agradecimiento, y, y porque bueno, mi momento de haber entrado en primera división. Bien, bien, la verdad que, que bueno, yo creo que el jugador hincha siempre da un plus, ¿no Leandro? Más allá que esto es profesional, que, obviamente que, 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 que todo influye, pero, el jugador hincha da un plus, ¿no? Y sí, obviamente porque siente la camiseta, eh, lo vive diferente, sabe lo que es la formativa, sabe lo que es haber salido de acá, de haber luchado, que, obviamente todos los años de chico tuvimos siempre todo, obviamente es un, es un club grande, y que ha dado todo a las juveniles, pero, pero bueno, eso que te forman de una manera, que, que lo viví diferente, y, y bueno, tratar de dar lo mejor, como yo le dije, a mí me tocó debutar, no sentí que rendí, y me quedé con esa deuda, y y bueno, hoy tengo la, la oportunidad nuevamente. Bueno Leandro, este, realmente te deseamos lo mejor, eh, me imagino muchos mensajes, por estos, por estas horas, son, son horas de, de mucho vamos arriba, este, nosotros, bueno, ahí con, con el Quique Santana, de Videojugadores, te hicimos un, un video, eh, con mucho sentimiento, para darte la, la bienvenida, también desde diferentes páginas, este, todo el mundo dándote la bienvenida, este, hoy Nacional, también subiendo ese, ese video, eh, saliendo desde el túnel en el parque, así que, que bueno, un mensaje para todos esos bolsos, que, que queremos que te vaya bien, porque tu éxito es el de, el de Nacional. Bueno, la verdad que, que sí, agradecido, eh, que esto, este día, y varios días para atrás, todos estos días anteriores, han sido muchos mensajes, la verdad que, que, tengo que decir gracias, estoy contento, estoy feliz, que fue un motivo, también como lo dije, de, de la decisión de poder quedarme, todo lo que, lo que me han escrito, lo que me han saludado, lo que me han felicitado, y bueno, agradecer, y bueno, tratar de dar lo mejor en, en esto que viene ahora, sin duda. Vamos arriba, este aplauso para vos, Leandro, lo mejor, y a dejar todo por Nacional, y ojalá que puedas rendir como vos querés, y como todos los hinchas queremos, así que vamos arriba, Leandro, lo mejor en este, en este año, ¿hasta cuándo firmaste contrato? Dos años. Dos años en Nacional, así que, que bueno, vamos arriba, con todo, Leandro, lo mejor, bueno, muchas gracias, saludos grandes. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.